vaya como dijimos en el siguiente vídeo dieguito tiene planes de querer construir su casita entonces le abrimos una cuenta gufami y pues prácticamente aquí abajo en los comentarios está anclado o por aquí se las voy a dejar a los suscriptores que quieran apoyar a diego así que diego vamos a dar un tour aquí por fuera de su casa para que los para que los suscriptores vean que usted quiere hacer su casita por lo menos hacer la más alta y ponerle techo nuevo verdad bueno pues caminemos por un lado por la orilla y esta que es diego pero a veces se va a comer albahaca creo que vaya miren aquí donde le está se le está partiendo se rajó va diego esto más que todo es difícil mire pues es de pura y miren la gente a veces cuando no tiene para clavar eso es lo que pone arriba en el techo miren cuando la gente no tiene mucho clavo eso es lo que ocupa para ponerle en el techo no miren está toda rajada aquí ve diego no miren aquí un terremoto todo acá encima o por eso mi papá decía que de un solo deshacerla y después hacerla deshacerla y después hacerla y para los adobes como vamos a hacer mi papá dijo que es la misma tierra la misma tierra los adobes y él puede hacer adobe si tu papá si ajá prácticamente la misma tierra utilizarían para hacer los adobes la misma tierra y que lo mismo lo van a hacer no vaya ojalá primeramente dios se pueda reunir se pueda reunir recaudar ajá recaudar pues y para que alcance para los adobes para que tu papá comience y ya con el techo pues ya se hace después dios ajá ajá y esta casa quien la hizo dios esta mi papá entonces tu papá todavía o sea tu papá puede construir todo también si la de mi abuela también la hizo pero la de por parte de mamá entonces digamos que si entre todos los suscriptores nos unimos y recaudamos un porcentaje de dinero de dinero digamos que podemos podemos o sea se puede construir la casa porque la mano de obra es lo más caro y tu papá la haría vaya así que para todos los suscriptores que quieran apoyar a dieguito como les digo yo ya puse mi grano de arena que yo puse 100 dólares la cuenta gufami va a estar aquí o aquí o anclada en los comentarios ustedes van le dan click y allí si ustedes les nace de corazón apoyar a diego allí pueden aportar ajá allí pueden aportar vaya y hay que el cerco está todo pando hasta donde llega tu terreno diego el terreno está el poste aquel recto pero ahí como mi papá no cambiaba el cerco lo cambiaban ellos pero cada vez lo hacían para acá ajá ajá ok entonces digamos que es de allí hasta allá sí hasta allá y de allí para allá y de acá de acá para acá hasta el hasta donde llega el el propio pedazo de mi papi y es hasta hasta donde llega el terreno de tu papá de tu papá recto recto ey este era el terreno de tu abuelo ajá y se los dejaba allá aquí ajá aquí es de mi papi y esta casa mi tío lo hizo hasta aquí pero tu papá nunca va a pelear nada no hay que que vivan los que vivan como todo el tiempo vive en familia ajá y tu tío donde trabaja donde vive el tío cual el que hizo la casa esta el es ah el es y el es propio y el de que trabaja a ver yo no el no es no es son los otros oh y el que trabaja ah el que trabaja a ver mira y esa agua no se de que trabaja y esa agua que esta allí es agua sucia agua pero de donde viene de la casa de ahí hay la bota mmm hay la bota hay la bota si es mala ajá vaya Diego entonces mira para la zona yo digo que esta bien si la casita me gusta porque primero la zona aquí verdad tenes el rio cerca como a dos minutos me habia dicho cinco esta muy cerca y aparte tenes muchos potreros ahí para andar garrobiendo no garrobiendo andar corriendo andar corriendo jugando ajá ah tu un toro gos ah el ave nacional ah un toro gos el ave nacional no se le fue no se le fue no se le fue 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 calidad de cámara ah ya la vi fue 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 chico no se le fue el toro gos no se le fue no se le fue están mal ustedes vaya salgan vamos chico salgan hielo usted chale quiero decir algunas palabras para motivar a los suscriptores pues que le ayuden aquí a mi amigo porque la verdad este Es complicado, es difícil. Y para el invierno cuando llueve, se siente difícil. Más que ni tener pavimento, solo la pura tierra con piedra. Y también ahí abajo hay como un hoyo para abajo. ¿A dónde? Hay poco en el hecho, quizás porque no estaba. No estaba antes. Sí, me imagino que si lográramos hacer eso, tu mamá estuviera bien feliz. Sí. Sí. Ella dijo, a mi hermano le dijo que si le daba a mi papá. Pero solo hacer los adobes y a que pegaran y todo. El techo mismo le iban a poner. Ajá. Entonces tu mamá sí ya quiere ya que hagan su... Ella quiere ya tener su propia casa donde nadie le ande... No está en su propia casa. Porque sabés que no es tuyo el terreno y no podés hacer lo que buscarás. En cualquier momento no le pones y decir, mires, desalógame la casa y... A los demás, más que le importa, le voy a ir. Y si no tienden a un disc. Y si querés hacer algo, tenés que andar pidiendo permiso. Ay, ¿crees que puedo hacer esto? Ajá. Que es tu propia casa, haces tus propias cosas. Nada, todos los palos de mi papá y son los dos que están en el otro lado. Vaya. No, a ver quién es. Diego, entonces, primeramente Dios se va a poder... Vamos a ver el apoyo de los suscriptores si podemos cumplir tu sueño, oíste. Mira que ya hay el primer donante. O sea, yo pues, ya deposité 100 dólares porque yo solo la abran, yo soy el primero que voy a depositar los 100 dólares. No me voy a decir nada. Bien, que muchas gracias por apoyarme. Es que Dios lo va a bendecir. La verdad que yo lo que quiero ver es tu casita. Yo lo que quiero ver es la felicidad tuya, la felicidad de tu mamá, tu papá que se sienta cómodo, tus hermanitas. Se van a venir, si vos haces tu casa, tus hermanitas se vendrían. ¿Cuándo? Las niñas. Ajá. Son sobrinas. Ah, sobrinas son. Quizás sí porque ahí están ahorita. Ah, ahí están ahorita. Sí. Ah, vaya entonces. En aquella casa me andaba gritando toto. Ajá. Ahí están ahorita. Vaya entonces ya tendrías tu, ya tendrían pues su propio hogar donde ellos puedan estar. Jessica, un apoyo para los suscriptores para que apoyen a Diego. No, que ojalá sea una, hay que mucha gente de buen corazón que lo ayuden porque la verdad así se, se ve la necesidad pues. Porque no es fácil estar en un lugar donde no es de uno. Entonces, pues sí, que le ayuden a Dieguito. Usted, Quacky, un apoyo para los suscriptores, las personas que lo apoyan a usted. Lo mismo que dijo la Jessica. Inventando tus palabras. Sí. Es que no sé. Es invidiosa. Es invidiosa. Y que lo vayan a ayudar pues, a Dieguito. Fíjate, Quacky, que tiene más palabras el toto. Aprendan, todos aprendan al toto, aprendan. A ver. Toto, apoya a Diego, a los suscriptores que apoyen a Diego. Que apoyen a Diego porque su casita la quieren hacer más harta y que la apoyen muchísimo. Un besito. Ah, hasta un besito le mando a los suscriptores. La motivación esa para los suscriptores. Claro, imagínate, ya veo, ya imagino, ya, ahí, ah, la me la traes, que va a mandar un regalito. Ah, Chimirín. Unas palabras ahí. Unas palabras ahí, decílame la traes que apoye o que no sé. Aquí, decirle que para buena, para buena causa. No, que apoyen a Diego porque lo necesita porque como ya viene el invierno y cuando llueva, como en esta rajadura, le va a meter el agua y que lo necesita. Especialmente para quién? Para todos los suscriptores. No, 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 no. O él, o usted, o él, que es el más centrado aquí, vamos a ver. Ah, pues yo decirle de que si pueden, verdad, porque hay personas que no pueden. Sí, no pueden. Entonces, que los que puedan, que sí, se unan a la causa, pues porque es difícil vivir en una situación así. Es complicado, la verdad, más de algunos de ellos han de haber pasado por eso también. Y han de haber querido la ayuda que ellos le pueden dar ahora a Diego. Entonces, sería bueno ayudarlo. Esa es verdad. Porque es difícil vivir en esa situación. Eres jugoso, tiene bastantes palabras. A ver, jugoso. Sí, bien jugosito. Yo creo que, primero Dios, que le ayuden y también que se unan porque así como está la casa de él, en un temblor o algo se puede caer porque está rajada. La que la rajó, la que rajó la casa fue un temblor. Un temblor la rajó. ¿Y ustedes vieron? ¿Cuándo la rajó? La primera rajadura que está aquí de este lado, sí. Ajá. Pero ya la otra, ya no. Digamos que, o sea, la casa está normal, vuelve a ver normal un día, tiembla, el siguiente día que lo revisaste tenía una rajadura. Ah, ok. Espera. Espera. Espera.